Experiencia es precisamente lo que necesitan los jóvenes universitarios y es lo que les ofrecerá este programa. 100 horas de formación y un año de prácticas. Quizás porque yo fui aprendiz y creo que las cosas hay que empezarlas desde la base. Es muy importante si queremos tener gente comprometida con la marca, gente que empiece formándose desde la base. La inserción laboral es el otro gran objetivo. Al menos el 20% de los 20 ingenieros industriales que comenzarán el 1 de octubre la primera promoción, trabajarán en Renault. Construir una especie de vivero de ingenieros que posibilite un flujo permanente entre la universidad y la empresa Renault. La formación para la empresa es uno de los sectores, pero de especial importancia y sobre todo en estos momentos. Renault Experience se abrirá a otros campos y será uno de los medios para lograr una mayor vinculación entre la empresa y la comunidad. Renault tiene que estar más integrada en Castilla y León, sobre todo en Valladolid y Palencia. Cuando vengo a Valladolid no veo que esta sea la ciudad de Renault y en este sentido tiene que haber una correspondencia recíproca tanto la sociedad hacia Renault como Renault con la sociedad. Una nota para tener en cuenta. El desarrollo de los motores de Fórmula 1 se genera en Castilla y León, en esta planta de Valladolid.